La Escuela de Formación de Personas Adultas de Mislata vuelve a abrir sus puertas a todas aquellas personas que quieran formarse en cualquiera de los cursos y seminarios que el centro ofrece. Entre 600 y 700 son las personas que cada año se matriculan en la escuela, formando hasta 38 grupos que asisten por las mañanas o tardes. El día 6 de septiembre comienza la matrícula y algunas prescripciones. El día 23 de septiembre comienza el curso al igual que en todos los centros de personas adultas de la comunidad valenciana, por lo que actualmente se están gestionando los plazos para las prescripciones, sorteos y matrículas. Los alumnos deben tener 18 años o más, sin que haya un límite de edad específico. Los cursos que requieren prescripción debido al alto número de personas interesadas en los cursos son Valenciano, tanto Michá como Superior, Informática, el Seminario de Agilidad Mental o cursos de Iniciación de Inglés. Una vez hecha la prescripción, se elegirá por sorteo el orden de matrícula. La prescripción empieza el día 9 de los grupos en los que hay prescripción. Insisto, en la página web y en los tablones de anuncios pondremos claramente de qué grupos hacemos prescripción y de cuáles no. El día 17 haremos el sorteo y el día 18 empezaremos a matricular a los grupos de los cuales se ha hecho sorteo. En el caso de las pruebas de acceso a ciclos superiores, también hay prescripción, pero no se realizará sorteo, sino una prueba de nivel. En otros cursos y seminarios hay una gran oferta de plazas y no es necesario preinscribirse para matricularse. Tenemos los grupos para prepararse el graduado, desde alfabetización hasta graduado en secundaria. Como tenemos oferta de mañana y tarde, el goteo de peticiones se prolonga durante dos semanas. De hecho, una vez que empieza el curso, nosotros continuamos matriculando para completar las posibles plazas que hayan quedado pendientes en algún grupo. Seguimos matriculando durante octubre en un horario de formación que ponemos. Aunque el periodo de matrícula termina el día 20 de septiembre, nosotros vamos a seguir matriculando durante el mes de octubre en los cursos en los que haya plaza. En la página web del centro se publicarán todas las fechas de los plazos que se seguirán, información que también aparecerá en el tablón de anuncios del centro, ubicado en la calle San Pedro número 11, y donde se especificará la documentación requerida para completar la matrícula. Gracias. 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 Gracias.